Agosto, mes de las leoninas, foto, unsplash está por comenzar agosto, mes de los leo, cuyo elemento es el fuego y su regente es el sol, relacionado con la creación, la irradiación, el brillo, el poder y la autoridad, la nobleza. Leo está simbolizado por el león, el rey de la selva, deporte majestuoso y melena exuberante, y como símbolo del dominio de la energía, del fuego interno, leo es un signo de realeza, es el poder y la magnificencia. Foto, unsplash la sola presencia de una leo llena de energía y vitalidad a su entorno, alegres, divertidas, tienen confianza en sí mismas. Son líderes naturales, son cálidas, afectivas y sociables. Lee también, Eclipse de luna, cómo impactará en tu cuerpo según tu signo del zodiaco. Las mujeres leo responden al estereotipo de la mandona. Tienden a sentir que todo depende de ellas, resultándoles muy difícil delegar tareas en otros, pues están convencidas de que nadie podría hacerlas mejor que ellas. Tienden a sobreexigirse y cargarse desmedidamente de responsabilidades. Este exceso de tareas las transforma en mandonas malhumoradas y las aleja de lo que genuinamente son, alegres, y radiantes, divertidas y creativas. En el cuerpo, leo gobierna el corazón y la circulación sanguínea. Sus enfermedades son, por lo tanto, las afecciones cardíacas y todos los trastornos de la circulación procedentes de alguna alteración de la sangre, tales como fiebres, inflamaciones o intoxicaciones. Temporada de eclipses El eclipse total de luna se llevará a cabo el 27 de julio y afectará especialmente a los que hayan nacido entre el 22 y el 28 de enero, entre el 22 y el 28 de junio, entre el 22 y 28 de abril, y entre el 22 y 28 de octubre. Lee también, los eclipses afectan a las embarazadas, esto dice la ciencia el día del eclipse, Mercurio se pondrá retrógrado en el signo de Leo, desde el 27 de julio hasta el 19 de agosto cuando se ponga directo. Mercurio retrógrado Mercurio retrógrado es un periodo en el que rige la enseñanza y la educación, el transporte en distancias cortas, los mensajes y las formas de comunicación. El terror que se le tiene a este tránsito se debe a que las áreas mencionadas sufren contratiempos, no graves, pero que pueden generar confusión. Por ejemplo, si se firman contratos mientras Mercurio está en su retrogradación, es probable que haya que hacer correcciones o modificaciones porque no se leyó bien o no se entendió lo que decía y si se trata de contrato laboral es posible que ese empleo sea de corta duración. Como en todas las lunas llenas, durante este eclipse de luna, las reacciones serán más instintivas y primarias. Los efectos sobre el organismo serán más directos y con mayor tendencia a los trastornos por lo que es recomendable relajarse y efectuar una muy buena dieta desintoxicante. El segundo eclipse, un eclipse de sol se producirá el 11 de agosto, afectado a quienes hayan nacido entre el 6 y el 10 de agosto, entre el 6 y el 10 de febrero. Podrán verse aquejados por desvitalización, ausencia de voluntad, tendrán tendencia al mal humor, al desasosiego y, asimismo, pueden encauzar mal su energía o dirigirla erróneamente. Lo recomendable es descansar, comer saludable, hacer caminatas y no tomar decisiones inmediatas. Son días ideales para abandonar malos hábitos, incluso algunas personas prefieren hacer ayunos preferentemente a base de líquidos. Como en todos los eclipses de sol, es conveniente el descanso y una actividad física poco exigente para movilizar y oxigenar el cuerpo. Los eclipses no son favorables para comenzar nada importante, firmar documentos, tomar decisiones trascendentes o emprender viajes, signo Leo como son las mujeres, Leo mujeres, signo Leo agosto mes de los Leo, eclipse lunar, eclipse de sol, energía de los Leo.